Oigan, está creciendo el problema en Estados Unidos por este último incidente que tuvieron los policías. Lo platicamos aquí hace unos días, que se trataba de subir a la camioneta y que le dieron unos balazos por la espalda. Porque las manifestaciones se están poniendo muy violentas. La gente anda muy acelerada. Pero lo malo es que no son solo los manifestantes, sino que hace unos días, bueno, ayer en una manifestación, salió un muchacho, pero traía un riflesote en las manos, una ametralladora, como en las películas, y con esa le disparó a la gente. 17 años. Además es sorprendente verlo, su frescura, la imagen que tiene. Sería hasta de inocencia, unos ojos muy grandes, muy expresivos, amplios, amplios. Es decir, si me lo encuentro en la calle, no tendríamos por qué tenerle miedo. Pero sí, es supremacista blanco y salió con su arma automática ayer. E hirió a personas. En su Facebook ya había eliminado publicaciones en la que elogiaba la aplicación de la ley con referencia a... Hay un movimiento que se llama Azul, también. La vida de los azules también importa. Que es a favor de los policías. Así como hay Black, hay Blue. Un movimiento que apoya a los policías. Pero ayer salió con su AR-15 y a la mitad de la calle no le importó. Ya habíamos visto unos que salieron a su jardín. Iban pasando los manifestantes y el hombre sacó una AR-15 también. Y los amenazó a todos para que no pasaran enfrente de su prado. Que no querían ni siquiera por su banqueta que corrieran. Las cosas se están poniendo difíciles. Y esto se notaba desde un poquito antes de Trump. Se ha notado más con Trump. Blancos y negros separados. Completamente irreconciliables. Solo que ayer vi un hecho muy interesante que también va a cambiar esto. Porque los jugadores de los Bucs no quisieron jugar... Un partido de la NBA. Los jugadores de la NBA están encerrados en Orlando, en Florida. Para que no tengan contacto con nadie. Y no haya contagios y así puedan jugar. Y ayer ya estaba programado el juego. El espacio en televisión estaba apartado. Y no salieron a la cancha. No. Los jugadores. Y además están en las finales. Son patrocinios y tiempo en televisión que cuesta mucho dinero. Pero si detienen a la NBA, porque ya hay protestas en el béisbol y en otros deportes. Pero si detienen a la NBA, costaría millones de dólares, Liliana. Y también se unió un comentarista, un exjugador, que también se levanta. Ya estaban listos para realizar su labor. Y de repente se levanta y también como forma de protesta ante todos estos disturbios, ante todos estos abusos por parte de la policía. Entonces cada vez va alcanzando más formas de manifestación, más formas de repudio a todo este abuso que ha habido durante mucho tiempo contra los negros. Y bueno, y contra los latinos. Que además yo sí siento que se ha agodizado con este gobierno de Trump. Porque él lo ha mostrado abiertamente, por más que después saca frases para suavizar las cosas. Pero no, ahorita ya mucha gente está en protesta y lo ves en el deporte, lo ves en las calles. Ha habido incendio de edificios, incendio de patrullas. Y esto quién sabe hasta cuándo vaya a continuar. Pero que un muchacho de 17 años salga con un arma, mató a dos personas e hirió a una más. 17 años. Habla de que el germen está ahí y está... Como bien decías, Vanelik, esto ya venía desde antes de Trump. Pero yo creo que en buena medida el hecho que él haya soltado, y vamos a llamarle de un modo que conocemos aquí muy bien, haya soltado a los demonios, desde luego diseminó o difundió de una manera terrible todo esto que estaba contenido durante tanto tiempo. Ahora, yo no sé si la contención era el camino real y no se estaba haciendo un trabajo de educación desde niños, en todos los estados, sobre todo en los más conflictivos, como son todos los estados sureños. Pero yo creo que Donald Trump llega con ese discurso totalmente de yo digo lo que pienso y no me contengo con respecto a lo políticamente correcto. Y empieza a hablar contra las minorías y tiene desprecio de pronto contra la comunidad negra y va mostrando ciertos elementos que permitieron que la sociedad también dijera, bueno, si mi presidente es así, yo también lo soy. Sí. Y creo que enardeció, claro, enardeció a la... y asusó a la población. ¿Y si vuelve a ganar? No, es difícil, pero la cuestión de que sí, gracias a su presencia, se han desatado estos hechos de violencia, tanto entre la policía hacia los negros como de los supremacistas blancos que antes estaban en el clóset, eso es un hecho. Es... se ven representados y apoyados por su presidente. Y la educación pues tiene que ser con movilizaciones políticas enormes. Mira, creo que Mario habló de ella aquí alguna vez. Agatha Christie tiene una novela que se llama Diez Negritos. Sí. Ah, sí. Dice uno de sus familiares, un heredero de ella, que es la novela que más se vende de ella. El libro más exitoso. Es una novela interesante, si usted la encuentra, vale la pena. Solo quiero... La película es buenísima. La película. De eso hablábamos, de la película, ya me acordé. Bueno, pues ahora Diez Negritos, el famosísimo libro de Agatha Christie, va a cambiar de nombre. ¡Ay! Otra vez, porque ya había cambiado. En Estados Unidos había cambiado, y ahí la habían puesto, y entonces no quedaba ninguno. Ese fue el traslado que hicieron en Estados Unidos. Así se llama la edición en inglés, que se vende en Estados Unidos. Porque hay una edición en inglés que se vende en Inglaterra. Bueno, la edición en inglés del Estados Unidos, solo la de Estados Unidos, se llamaba, y entonces no quedaba ninguno. En Inglaterra, se llevaba, se llamaba Tres Pequeños Negros. Diez Pequeños Negros. Pero en Estados Unidos son más delicaditos, y le pusieron, y entonces no quedaba ninguno. Pero ahora también en Francia, le van a cambiar el título y le van a poner, eran diez. Es increíble. Estamos viviendo un exceso de corrección política. Si este exceso cambiara las cosas, si este exceso modificara el comportamiento de muchísimas personas supremacistas en Estados Unidos, valdría la pena. Pero no ha cambiado absolutamente nada. A pesar de que avanzan, a pesar de las formas de comunicación, a pesar de los avances en todo, siguen siendo unos bárbaros, algunos, en contra de personas que los consideran diferentes. Sí, y todavía Trump se dice, el presidente que más ha beneficiado a los negros desde Lincoln. Que se vean las estadísticas de empleo y de ingreso, pues tampoco, porque el de todo el mundo, incluyendo las minorías, ha bajado. Eso no es discutible. Y claro, una entrevista reciente con un periodista independiente, no de los servidores de Trump, que se pusieron como acamote. Muy, muy interesante. Muy bien hechas las preguntas. Pero yo creo que sí es el presidente que más ha hecho por los negros, Mario, porque los ha logrado agrupar en un movimiento que ha sido el más importante en los últimos años. Claro, después de Martin Luther King. Se ha unificado en su contra. Exacto. Sí, exacto. Exacto. Es sin querer queriendo, como diría el famoso chavo. Pero no importa. No, digamos que no es un logro atribuible a él. No hay una, digamos, conciencia. Ganeación acerca de, ah, voy a reunir, voy a hacer que se unifiquen en mi contra, porque eso les dará más derechos. No. Le ha salido más bien el tiro por la culata. No importa. Es muy valioso que todos estén unidos. Que se hayan suspendido ayer los partidos de básquetbol es increíble. Ya están diciendo que ya identificaron al policía que disparó contra Jacob Blake. Que es el hombre que le dieron siete balazos. Y que lo más probable es que quede paralítico. Pero es que además no sabía exactamente si iba por la pistola. Él supuso que iba a recoger la pistola, a tomar una pistola de la camioneta. Pero ¿para qué le da siete balazos, Vanely? Es que a mí eso es lo que no me entra en la cabeza. O sea, ¿este o llevaba algo adentro? O en verdad odia a los negros, no sé, pero gratuito, siete balazos. Oye. Oye. Oye.